Pero no entiendo, Maripilli, si ella come chocolate todo el día, las barritas, todo. O sea, no entiendo. Pero alguna cuchara. Un dedo de la lógica. Más bien ya es como algo que ella tiene. O sea... Algo ahí impuesto en la cabeza. El día de hoy, en la casa de los famosos, Ariana cocina lo que es arroz con calabazas y zanahorias y además un poco de brócoli, con lo cual Lupillo Rivera se da cuenta que su arroz se ha pasado mucho de agua y literalmente quedó todo ahogado. Y bueno, también hizo lo que fue las zanahorias con las calabazas y les puso mantequilla. Y Maripilli dijo, no, yo no, gracias. Por lo cual, Lupillo Rivera en darse cuenta de esto mencionó, pues si quieres para que sepa más rico, mezclamos los dos y nos servimos con el arroz. Así que posteriormente, lo que es, Ariana menciona, yo no entiendo a Maripilli. ¿Por qué no come mantequilla si se la pasa comiendo chocolate? ¿Qué problema tiene con la mantequilla? Y bueno, Maripilli lo escucha y Rome menciona, bueno, es que es algo que ya tiene ella indispuesta en su cabeza. No es como que le haga daño, pero bueno, no le puedes quitar esa idea a ella. Por lo cual, Ariana menciona, no, me quedó muy mal mi arroz y esto ni siquiera quedó bien. Y menciona a Rome, no, tú tranquila. Claro que no, está bien. Y Ariana, no, no quedó como la otra vez. Y le pregunta a Rome, ¿cómo lo hiciste? Y menciona, pues simplemente le eché harina, mantequilla y aceite de oliva para hacer la salsa y poder bañarlo en los vegetales. Y menciona, Rome, no, sí está bien, sabe rico. Pero es evidente que no se ve de la mejor calidad la comida, tanto que incluso la cámara le enfoca de que sí, está aguado. Y Ariana, pues está molesta porque Maripilli nuevamente no quiere comer. Y va por un poco más de aceite de oliva y aceite, porque menciona a Ariana, póngales más, ya que no tiene sabor. Y Rome, no, sí está rico. Algo así como para no ofender. Pero vimos como Maripilli, pues de una mejor, no quiso comer. Y simplemente se fue, porque la verdad, no, no quería compartir esa comida. Y ya mejor está buscando ella, que va a cocinar, como puedes ver. Porque, como lo mencionan otra vez, es que Ariana no me considera. Sabe muy bien que yo no puedo comer esas cosas y lo hace. Pero Ariana menciona, pues es que, ¿por qué no puede comer? ¿Cuál es el problema si ella come chocolates? ¿Por qué la mantequilla no? Así que, bueno, como puedes ver, Rome y Chloe se dieron cuenta que sí, la comida no estaba tan buena. Pero, aún así, siguieron comiendo. Sobre todo por el tema de el arroz. Tanto así que ella misma mencionó, no, esto está todo aguado y no tiene sabor, póngale más sal. Si una persona critica su propia comida, imagínense a las otras personas cómo van a criticar su comida. Pero ella, por llevar sanamente la convivencia, no dice nada. Pero el rostro nos dice todo. Así que Mari Pili está enojada por esta situación. Pero bueno, no pasa nada, según Mari Pili. Pero ya después va a estar hablando nuevamente. Así que recuerda suscribirte al canal para estar al tanto. Nos veremos en un próximo video.